Estoy al sur de Wilmington, Delaware, y ya saben, rodando por América no se cansa de ir a Delaware, porque su comida sigue y sigue. Estoy aquí para conocer un local donde un instructor culinario en solo un año decidió comprar una casa, tener un bebé y abrir su propio emporio de salchichas. Esto es Mayale. Mesa 62, salchicha con picante. La comida en Mayale es fantástica. Las salchichas, el salami, el prosciutto. Preparando carne y costillas. Las salchichas son únicas, con gran sabor, tienen todo lo que deben tener. Y cuando se trata de hacer salchichas, el chef Bill Rostrom le da el clavo y siempre hace todo aún mejor. Mayale es el lugar para el cerdo. Casi todo lo que vendemos es de cerdo. ¿Qué hacías antes de esto? Daba clases de cocina, quería trabajar por mi cuenta y pensé, ¿cómo puedo usar mis habilidades como chef para hacer algo diferente? Entiendo. ¿Y cuántos tipos de salchicha haces? Hasta 40. Solo pienso que así deberían de ser. Ya veo. ¿Cómo conviertes eso en salchicha? Una salchicha de pizza de peperón y con pollo. Sí. Así que solo haces lo que quieres. Así es. La mezcla de distintos sabores. No puedes creer que pertenezcan a una salchicha y es deliciosa. Saliendo curry Thai. La salchicha de pollo Thai, el sándwich, es de mis favoritas. Es bastante picante. El curry acaba con tu boca. Bien, ahora explícame qué haremos. Haremos salchicha de pollo con curry Thai. Aquí tengo los muslos de pollo. ¿Lo compras molido? No, nosotros lo molemos. Bien. Sí, mi equipo para moler es como... Presume, claro, claro. Tenemos algo de grasa de cerdo, ajo, cilantro picado, pimienta, cayena, curry en polvo, pimienta blanca, sal y terminamos con jugo de limón y leche de coco. Todo lo que quieres en una albóndiga Thai. Wow, lo sé. He visto muchas embutidoras de salchicha, pero esta es la mejor. Es la más pequeña. Tengo una que es el doble de tamaño. Qué sensual. ¿Cubierta natural o sintética? No, nosotros lo hacemos natural. Entiendo. Ya que están cortadas, tenemos que sacar el aire de aquí. Quiero perforar donde están los hoyos. Claro. No lo quiero hacer sin fijarme. No quieres equivocarte al hacer tus salchichas. Los pongo a cocer en el agua. Y después para servirlas... Rebanamos y ponemos en la parrilla. Ahora haremos la ensalada, col morada, zanahorias, sal kosher, azúcar, ajo, salsa de soya, jugo de limón, aceite de ajonjolí al final. Entiendo. ¿De dónde viene el pan? El pan viene de Jersey. Sabrosos y firmes, crujientes afuera. Se tuestan muy bien. ¿Dijo se tuestan bien? Toma la ensalada, ponla encima, mayonesa siracha asiática. Y eso es todo. Chef, te diré algo. Sería difícil decir que no saliste de un restaurante Thai famoso. Buena sazón, buen picor, buen curry y buen balance en lo crujiente. La salchicha no está seca. Al llamarlo Thai curry, quieres que sea Thai y curry. No quieres un alioli común con sabor a curry. Aquí no hay duda, es Thai curry. Justo lo que esperaba. Gracias. Deberías dar el siguiente paso. Sé que es un gran esfuerzo. Bien hecho. ¿Sendwich de pollo Thai con curry? La ensalada es crujiente, el aioli delicioso, la pechuga perfecta. No quieres llegar al último bocado, quieres más y más. Salchicha romana de pollo, mayo de albahaca. Tilly es fenomenal, es el rey de la salchicha en del agüero. Y claro que pone mucho en este platillo. Permíteme contar, el restaurante, el primer hijo, el segundo hijo, la esposa, la casa, la tienda de comida y el mercado de granja. Y la bodega, donde hacemos los registros. Y hace nuestras parrilladas y cenas. Ponte tu capa y vete volando. No tiene límites. Y Billy no solo hace salchichas con tocino. Es muy creativo en la cocina, siempre hay nuevos sabores. De todo en el menú, ¿cuál es tu favor? El sándwich Castro y el sándwich cubano. El sándwich Castro es como subirte a un avión y volar a Cuba. Todo inicia con el cerdo. Esa es la especialidad de Billy. Acompañada con queso suizo y jamón, es fantástica.